Disfrutar de la vista de un leopardo de las nieves en su hábitat natural es una experiencia verdaderamente fascinante. Imagina estar en una elevada montaña, quizás en las regiones del Himalaya, y observar a este majestuoso felino en su entorno único. Desde una posición estratégica, podrías presenciar cómo el leopardo de las nieves se desplaza con gracia entre las rocas y la nieve. Su pelaje moteado se mezclaría perfectamente con el entorno, revelándolo y ocultándolo al mismo tiempo.